hola muy buenas tardes a todos voy a jugar unas pequeñas retas online a ver si es que encuentro las partidas yo estuve jugando un poquito y me dieron una paliza como 7 y como 7 u 8 partidas perdidas aún no soy bueno en este pequeño muy malo pero bueno vamos a ver qué pasa en este pequeño gameplay si es que se apura esto cualquier momento no sé por qué pasa esto pero ok ya están vamos a escoger a tengo que aprender con más hay un montón pero ahorita estoy perfeccionando un poquito con leo vamos a ver qué encuentro esta vez espero que sea rápido porque luego si tarda un poquito en que otra partida yo creo que depende de las horas hay muchos conectados a ciertas horas en la noche en la noche si salen muchas muchas partidas seguidas y mucho pues ya muy avanzados no sé en qué en qué rango estén creo que hay como unos 20 y unos 18 20 rangos diferentes por ahí pero no no a uno a uno ubico bien cuál es cuál bueno brawler si después creo es warrior fighter hasta eso me enfrentado ya de ahí más arriba y ya ha encontrado igual es como vas avanzando yo te vas encontrando miramos con el top vas encontrando rangos mucho más avanzados vamos a ver qué tal le va al leo yo pensaba que estas cosas solamente eran decorativas se pueden lanzar igual tienen las armas no se había ocupado pero a ver qué tal aunque se me olvida luego que las tengo puestas así que a veces quiero a ver que había uno que hacía no no llega no no se puede nada ganar nada que sabía cómo se llama nada a mí pero si entró eso está bien que ready for the next battle ahí está aunque me patee el trasero vamos a jugar online vamos a ver qué es no importa el rango luego son rango pequeños mira mis derrotas no más tengo dos ganadas ya de bien fuera puro para pura perdida vamos con un gran master que les iba a decir a luego el rango no importa luego a veces ya tienen experiencia con otros mucha experiencia con algunos otros personajes y pues ya ya saben rápido ascienden muy deprisa me encontré un rango que era ya creo gran master como este y apenas tenía como 25 este partidas o sea que ese cuate ya tenía mucha experiencia todo muy rápido me costó llegar un montón mira cuántos tengo yo 167 victorias y apenas hoy brawler y eso porque me han bajado me han subido así está esto pero a ver en cualquier momento sincronizando por favor no se vaya a ir la conexión en este momento porque me ha pasado ya tanto tiempo para nada a ver en cualquier momento ahorita espero que no se escuchen acá los martillazos aunque creo que si se va a escuchar en el micrófono esto ya no me está gustando ya tardó demasiado no puede ser porque justamente ahorita que grabo pasan estas cosas y cuando no todo entran las conexiones muy rápido ah por qué demonios bueno una disculpa chicos no entran la conexión no sé por qué no sé por qué se ha repensado muchacho eso es lo malo que iba a hacer ah iba a probar esta cosa si lo reconozco este cuadro creo que si me encuentro con él lo que pasa es que ya hasta te encuentras a muchos usuarios depende de la región pero ya es muy muy común que te encuentres a uno o uno y otra vez otra vez me he encontrado un día luchado con otro y luego el otro día otra vez tú digo oh mira este tiene el mismo personaje que yo ojo chance y le aprendo algo es expert pero vamos a ver qué tan bueno es seguramente muy bueno oh aquí no me está marcando no no es un mensaje de noticias no sé qué cosa pasó bueno ya todo está pasando mucho uff está muy criminal ya todo vamos no me falles tú Leo yo sé que puede entrar la conexión lleva muchas ganadas solamente tres derrotas y yo llevo dos ganadas y muchas derrotas ahora síntro lleva tres wins el chico este ya me sentí muy mal con los combos acá de Leo hey muchachos déjame respirar déjame hacer algo por lo menos uff es mía ah 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 oh 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 great oh 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 ya sabe que siempre hago eso jajaja 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 oh no ni ésta, ni ésta, ni ésta, ni ésta, Kate, oh estoy un poco despistado ahorita el muchacho toma 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 ese muchacho, toma ese muchacho eso estuvo cerca vamos a buscar a otro vamos a acluntamiento voy a hacer nada más como tres partidas a ver qué tarda porque para que no falle mucho la conexión como más como la primera que tardó un montón en conectarse y no más nada y no sé cómo es el primo conexión perdida bueno por lo menos fue rápido aquí a probar esta cosa no llega no, no llega, yo había visto que sí oh no, cómo será, había visto que sí llegaba eso no no no, no se puede, no se puede Leo cómo es ok tan 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 vamos a ver si hay otra conexión en cualquier momento en cualquier momento puede entrar algo en cualquier momento me falta ocupar eso también no se ha ocupado y eso también muy importante hay otro como es es que no no puedo hacer la U bien ahí está ok hay una rotada rápida ahí está esa oh no bueno aquí he pegado como es también este no hay otro golpe bueno a ver si entra una conexión por favor vamos a ver si entra no está nada no está nada no está demasiado vamos a ver si sale el combo cómo es el combo no sé cómo se pronuncia eso oh por amor de dios otra vez vamos a ver el combo no, así no es me falla mucho el combo faltó el último golpe ah este sí lo reconozco mucho pero no sé si entrará la conexión si entró de seguro es porque me daba siempre una paliza siempre que jugamos no sé quién sea a ver reconozco la figurita que tiene ahí del logo creo que es el King oh es este cuate es bueno con el boxeador vamos a ver si entra la conexión ¿cuánto tiempo ha pasado? ya casi van como más de 10 minutos ¿verdad? y apenas un una partida llegó a ver si entra oh qué mal bueno creo que nada más voy a hacer otra partida y ya porque esto está saliendo muy mal ahí va la última a ver quién es no sé quién sea pero ahí está a ver vamos a ver esperemos que ahora sí entre sea quien sea Woff otro Leo oh Dios mío esto es un Fighter bueno vamos a copiarle algunas técnicas a este Woff porque tiene mi mismo personaje así habré que ir ahí entró muy rápido a ver si le puedo prender algunas técnicas es no bueno dan o qué décimo dan creo que sí oh 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 K.O. K.O. oh yeah combo ¡No! ¿Qué hice? ¿Por qué? ¡Ya! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Cómo es una cara! ¡Round 2! ¡Ay! ¡Ay! ¡La regué! ¡Y un feo ahí! ¡Oh! ¡Especial! ¡Y me va a hacer el Rage! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Uh! ¡Claro malo de eso! ¡Round 4! ¡Round 4! ¡Ya no cayó! ¡No! 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 ¡Le falta un golpe más! ¡No! ¡No pasó nada! ¡K.O! ¡Eso estuvo cerca! Hasta acá dejaré este pequeño gameplay porque salió muy mal por las conexiones. No sé qué rayos pasó, pero... Bueno, ya veremos en algún otro video qué más pasa por acá. Espero que nos vemos pronto. Esperen un segundo. Esperen un segundo. Vamos a echarme la última. A ver si entra. Si no, pues ya lo cortaré. ¡Ay! Creo que no. A ver... ¡Oh! Sí, entró. Get ready for the next battle. Y ni he practicado el... Ese movimiento rápido, ¿cómo se llama? Este... No me acuerdo cómo se llama el... ¿El Dash? Dash. A ver qué tal me va con este personaje. Solo necesito 2D. Dice su información de jugador. Yo no lo he... Puesto ni nada. Porque no me gustan algunos diseños, así que... Me gusta tenerlo así simple. Bueno, a ver si entra. Por favor, sincroniza. Sincronización. Ahí está. Prepay. Prepay. ¡Shit! Eso fue mal. Tranquilo. Muchacho. ¡Uh! ¡Uh! Pude iniciar combo con... ¡Ya me mató! ¡K! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué falta de respeto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Colpear! ¡Ay! ¡En el suelo, muchacho! ¡Está muy mal! ¡K! 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 Combo Se va a final round Oh, me confundí Adiós mundo cruel KO Oh, 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 oh shit. I won't combo. I won't combo Oh, oh shit Vamos a ver qué pasa, no creo que lo mate Tiene mucha vida ¡Oh, sí lo mató! Bueno, estuvo bueno el combate Así que Ahora sí, ya nos vamos Con tres partidas aquí Estuvo cerca Chao, nos vemos